Azul está saliendo el agua de los grifos en muchas casas del barrio floral en el norte de Cali. Para Julián Gaviria fue una sorpresa abrir la llave y encontrarse con el líquido de este color. Aseguró que esto se presenta cuando disminuye la presión en las tuberías. Me llamó mucho la atención porque nunca me ha ocurrido, entonces la guardé un poquito para mostrar. Yo tengo precisamente en un platicón una muestra. La primera es que cuando disminuye la presión del agua es que empieza a salir azulita. Carlina Muñoz aseguró que constantemente se ha venido presentando esta inexplicable situación. Yo siempre he estado recogiendo el agua y el agua ha llegado azul en varias horas de la mañana, tanto como en horas de la tarde, que es que el agua se va, se está yendo constante. Hace más de mes que yo me doy cuenta de esto, pero yo no la recojo, yo no la recojo porque uno dice es cloro, pero la verdad eso queda allí como dicen azul y uno pierde el color después. María Guizamano tiene ocho meses de embarazo y consume diariamente agua de la llave. Para esta futura madre es preocupante que un líquido vital como el agua se les esté suministrando en estas condiciones. Hace una semana el agua que consumí tenía un sabor desagradable, pues tocó consumirla. Sí, me preocupa mucho, no solamente porque es en mi estado en el que me encuentro, sino porque realmente debería haber como un poco de más control. El agua ha estado saliendo con un sabor desagradable y fuera de eso, a algunos vecinos le está saliendo de color. O sea que no solamente hay una contaminación ahí, puede ser bacteriana, sino que de tipo químico. Entonces por mi estado es riesgoso obviamente y para cualquier tipo de persona que consume el agua es riesgoso. Pacífico Noticias quiso conocer la versión de MCALI, pero sus funcionarios no se pronunciaron sobre el tema. Ante esta irregularidad, los habitantes de Floralia esperan recibir una explicación de las empresas municipales y que les reestablezcan el agua en condiciones potables.